No se ve nada. Está todo oscuro. Ernesto, ¿estás por acá? Está todo oscuro. Ernesto, ¿estás por acá vos? Estoy acá arriba. ¿Dónde? ¿Dónde arriba? Acá, acá, acá en la escalera. ¡Ah, y arriba! Sí, lo que pasó es que... ¡Ate al húmulo, ate al húmulo! Se cortó la luz. Sí, deben haber saltado los tapones, ¿no? Sí, no sé qué pasó. No sé. Che, está todo demasiado oscuro, ¿no? Sí, está muy oscuro. ¿Y dónde estará la luz? No sé, ni idea. Bueno, no sé, a ver... ¿Qué? Yo voy por allá y vos andas por allá. ¿A dónde vas a ir? ¿Para allá? ¿A dónde? ¿A qué? A buscar los tapones. Ah, bueno, vamos juntos. ¿Por qué? ¿Eh? Si vos podés ir para allá y yo por allá. Si querés al revés, yo voy para allá y... ¿Para qué? Vámonos dos juntos, si podemos ir los dos juntos. Mirá, si te pasa algo. ¿Por qué me va a pasar? Es la oscuridad. No sé, te puede pasar algo. Yo para cuidarte, ¿eh? No, no, no. Está bien, está bien, pero estoy bien. Estoy bien, no te preocupes. Está bien, bien, bien. ¿No querés que te acompañe en serio? Yo te puedo acompañar y te voy alumbrando. Ernesto, ¿qué? ¿Vos tenés miedo? ¿Vos decís que yo tengo miedo? No sé. ¿Vos pensás que un grandote como yo va a tener miedo? Sí, bueno, te veo que... Pero, por favor, ¿sabés lo valiente que soy yo? ¿Sabés las aventuras que he tenido a lo largo de mi vida? Todas las cosas que he hecho a los monstruos que me he enfrentado en la noche. Bueno, listo. No tengo ningún miedo. Entonces no hay ningún problema que yo vaya para allá. No, me quedo acá y te espero acá en la noche. No, 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 no. No vayas para allá. ¿Qué pasó? No vayas. ¿Por qué? Puede ser muy peligroso. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay? ¿No lo ves al umbral? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un monstruo? ¿Dónde hay un monstruo? ¿Dónde? Un monstruo que tiene una galera horrible. ¿Qué? Tiene piel de lopardo, piel de león, foco de sapo. Es horrible. ¿Qué estás hablando? No va a atacar. No, señor monstruo. Pará, pará, no. No nos hagan nada. ¿Estás hablando de eso? No vayas. ¡Soy! Ernesto, pará. Pero pará un poco. Pero pará. No me dejé solo. No me dejé solo. No, no. No, ¿qué viene? No, no. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo que...? Es un monstruo. ¿Qué haces agarrando un monstruo? ¿Suéltalo? ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Soy el monstruo de la galera, Ernesto. Y te voy a atrapar. ¿Quién se creó un monstruo? ¿En serio? Mirá. ¿Quién se creó un monstruo? Son todos mis sacos. Que están buenísimos. Es un pechero. Son muy abrigados. ¿Sí? Es un pechero. Ah, era la galera, los antiojos y un montón de sacos. Ay, ¿qué? ¿Te puedo creer? ¿Qué miedo? ¡Lo mal! ¡Pero! Vos pensaste que tenía miedo, ¿no? Sí. Es un chiste que había hecho. Mirá si yo voy a tener... Está bien. ¿Qué? ¿Otro monstruo? ¿Hay dónde? No, no, no. ¿Dónde? A ver, ¿hay otro monstruo? No, 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 no. ¿Dónde? Alumbra. Sí. Mirá. Están los chicos y las chicas. Ah, son los chicos y las chicas. Ay, 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 ay. Llévate el monstruo. ¿El monstruo de la galera? Ahora que agarro el monstruo de la galera. Ahora sí, encontré los tapones. Encontré los tapones. Prendí la luz. Perfecto. Entonces, se hizo la luz. Música maestro y... Muy buenas tardes. Amigos y amigas de la República Argentina, pero, ¿cómo dicen que les va? Estamos comenzando otro día. Este programa titulado... ¡Seguimos dedotando! ¡Con subtítulos! Muy buenas tardes a los chicos y las chicas de todo el país. ¡Más papás, abuelos, abuelas, tíos, tíos! Docentes y docentas que nos acompañan todas, pero todas las mañanas, acá en el nivel inicial. Claro que sí, nivel inicial para todos los chicos, para todas las chicas de 0 a 5. Pero, si sos un grandote, sos una grandota, también estás invitado a jugar con nosotros. Claro que sí, para jugar, para crear, para imaginar, para hacer un montón de cosas, un montón de experimentos. ¿Y sabes para qué? ¿Qué? Para vernos, porque no los estamos viendo bien. Y como todas las tardes, queremos ver qué hacen, y vamos a... Abrir la ventana, ¿no crees que rease del otro lado? Y abrimos la ventana más grande de la televisión argentina. ¿Estás preparada? Preparadísima. ¿Trajiste la polenta? Eh, me la comí, la trajiste la comí. ¿El mondongo? Ahí está, vamos a abrir la ventana para ver qué hacen del otro lado. A la una, a la dos, y a las tres. Abrimos la ventana. Y vemos toda la República Argentina. Hola, ¿cómo están los chicos y las chicas del país? Los chicos y las chicas de La Rioja, Catamarca. Levanten todas las manos y saluden. La gente de La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero. ¿Cómo andan? Yo que los puño, La Pampa. Eso. Mirá, también están saludando desde el sur. Santa Cruz, Chubut. Yo que los puño, es el sur. ¿Qué tal, Fuego? ¿Qué tal? ¿Cómo andan los chicos y las chicas del país? Qué lindo. Qué lindo que estén del otro lado. Qué lindo que nos vean. Qué lindo que es verlos. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Estuvieron haciendo un catetí de lunas y estrellas como hicimos nosotros ayer? Porque estuvo buenísimo. Después nos quedamos jugando un montón. Sí, me ganó todas las veces. ¿Qué vamos a hacer que estuvieron haciendo? Estuvieron jugando, comiendo algo rico, se les cayó un diente. Lo que nos quieran contar a dónde son citados. Todo eso en una historia en Instagram, en arroba canal paca paca. Sube las historias, nosotros nos trepamos y vemos qué hacen del otro lado. Che, ¿qué están haciendo? Ay, ¿qué hacen? No, 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 no. ¿Qué? Acá, acá, acá. El Cucuy, vení. Acá. Vamos a los Cucayos. Vamos a los Cucayos. Están jugando la pelota. Qué bueno que está. ¿Cabecía? Como me enseñaste recién. La trepa de cualquier lado. Pará, pará. Pate, pate. Ahí va. Ahí está. ¿A dónde la tiró la pampa? Gracias, Cucuy. Ahí va. Muy bien. Mirá Misiones. Me encanta. ¿Qué están haciendo Misiones? Gracias, Misiones. ¿No es lo que están jugando Misiones? En la cataratas del Iguazón te jugando. A los dados. A los dados. Te están llamando. A ver. A ver. Ahí está. Mirá qué bueno estar jugando Misiones a los dados. Me encanta. A ver, ¿qué número es acá? A ver, uno. Sí. Te gané por una. Te gané por una. Me ganaste por una. Gracias, chicos. Muchas gracias, Misiones. Gracias, chicos. Ahí está. Se lo devolvemos. Y, Solcito. Ay, no, pará, pará. Mirá lo que está pasando. Quedate, quedate, quedate. Me voy a hacer cargo de esta situación. Acá. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Se lo decimos siempre. Son las dos de la tarde. Lo que hay que hacer es prender la tele. ¿Y qué canal poner? Mirá. Pa, ca, pa, ca. Ahí está. Ya lo puse. Ya estamos nosotros. Ernesto, Sol, conductores y licencia de este. Seguimos educando. Te lo devuelvo, te lo devuelvo. Ay, no cambies de canal, ¿eh? Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a tener una tarde fabulosa. Cerramos la ventana porque la radio pone parada. Sí. A la grande, a la única, la estrella de la noche y ella es... La señor Caro. Música maestra. Hola, hola. Saludo. A mover la cadera. A mover el esqueleto. Eso. A sacarnos el frío. Eso. Monstritos. Al monstruo era, le era. Vamos por esto. Si los frijoles son. Uh, ahí va, ahí va. Se viene la foto final. Ay, foto final. No me sigan asustando. ¿Qué pasó? Vamos, Carito. Bien, ¿ustedes? Muy bien, acá jugando un ratito y bailando. Qué lindo, me encanta encontrarlos así. Qué lindo saludarlos. Hola a las chicas, a los chicos, a las familias que están del otro lado. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? ¿Qué semana más fría que tenemos? Ay, ay, ay. No, no, no para nada. Soy bárbara. ¿Verdad? Hace un poquito de frío porque estamos en invierno. El invierno llegó con todo, tal cual. Qué mejor que para entrar en calor, saludarnos con nuestro beso de todos los días. ¿Qué les parece? Ay, qué lindo. Es increíble. Lleganla, señor Caro. Mirá, y están apoyando los cachetes. Apoyando las cachetas en todo el país. Las cachetas también. Hermoso reencontrarnos. El beso de bowling. Mirá. Hacemos una bola de besos. Una bola de calor. Dos, tres veces la tiramos a la pantalla y nos saludamos. Dale. Va. Vamos. Y a la una. A la dos. Y a la tres. ¡Tres! ¡Sí! ¡Chusa de besos! El país saludado. Listo. Todos y todas saludadas. Sí, así es. Bueno, les vamos a contar a aquellos, aquellas que nos ven por primera vez esta semana o por ahí nos ven por primera vez, que esta semana de qué estamos conversando, de qué estamos conociendo un montón sobre las diferencias entre el día y la noche. Es cierto. Es cierto, así es. Recordamos un poquito qué estuvimos conociendo en estos días. Recordemos, a ver qué anduvimos conociendo el día y la noche. Bueno, por ejemplo, ayer que veíamos que es un proceso, ¿querés? Así del día para la noche. Pasar del día a la noche es un proceso. La Tierra gira sobre sí misma. En una parte de la Tierra le pega el sol, por eso de día. Y cuando da vuelta al otro lado, es de noche. Claro, eso. Y si es de día, el cielo está más claro, hay muchas más luces, de noche está más oscuro. ¿No es cierto? Bueno, hoy, ¿quieren conocer la pregunta del día? Ya ves que te iba a hacer una pregunta, que la pregunta era, ¿cuál era la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿qué cosas les gusta de la noche? ¡Ay, un montón! Hay que pensar qué cosas nos gustan. Pueden pensar en su casa, con los grandotes y grandotas, a ver qué nos gusta de la noche. Me encanta la noche, la verdad. Un montón de cosas. Sí, bueno. ¿Por qué será que a mí me gusta la noche, mujer? Esa canción me encanta. Bueno, entonces, en un ratito vamos a conversar sobre las cosas que nos gustan de la noche. También por ahí hay algo que no nos gusta tanto, nos da un poquito de miedo, también mostrar de eso. Tengo una historia que es uno de los cuentos favoritos míos, que es bellísimo, bellísimo. Así que quédense, porque es un cuento hermoso. Vienen también la profe Vir. Tenemos la profe Vir, qué bueno. Vamos a hacer gimnasia, entonces. Clase de educación física. Pero yo iba a hacer gimnasia también, con educación física también incluido. Si no, la profe Vir me corrige, por eso te corrigo. No, con la profe de educación física vamos a hacer gimnasia. Qué la cabezón el tipo, ¿eh? Y también, ¿saben lo que tenemos hoy? ¿Qué? Un... No, no me digas tú también. No, no te puedo creer. ¡Manos a la obra! ¡Me canso las manos! Lunes, martes, miércoles y hoy jueves manos a la obra. ¡Oh, está lleno de manos esto! No nos podemos quejar. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos de manos a la obra y hay que buscar algo para escribir. Por supuesto. Anoten en su casa, yo voy a buscar algo que me prestan. Ahí en Tandil. ¿Qué me traes? Ahí está. Y el otro, muchas gracias Tandil. Uno para el sol. Ah, este está buenísimo. Tenemos nuestros lápices imaginarios. Ustedes anoten en sus casas, con ayuda de los grandotes y grandotas, todo lo que nos pide ¿Quién? Lo señor Garo y yo dibujo. ¡Oh, buenísimo! Para la actividad de hoy vamos a necesitar un... Puede ser un rollito de papel higiénico. Ah, si lo usamos. Claro, si les quedó de ayer buenísimo. Si no, puede ser también una cartulina. Bien. Si es oscura, mejor. Tijera. Tijera. Y una linterna. Perfecto. La lista está lista. ¿La doblamos? Hacemos un ejercito. Se la mandamos. ¡Mande, mande, 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 mande! ¡Puf! Que en las cosas que vamos a tener una tarde fabulosa. ¡Qué lindo! Y a mí lo que más me gusta de la noche en realidad es la luna. Y yo, y como agua de sol, mirá, en mi luna. Ahí está, ahí te cuenta. En mi luna hay castillos, caracoles y barquitos. En mi luna hay mil historias que navegan con las olas. En mi luna hay mil historias que navegan con las olas. Pedalean. Y en tu luna que hay. Y en tu luna que hay. Para Paira, para Paira, para Paira, para Paira Para Paira, para Paira Y en tu luna que hay Y en tu luna que hay Nada más lindo que nos guste de la noche es que nos cuenten cuentos Se encantan No es de noche, pero podemos jugar a qué es de noche Dale, y vos también en tu casa podés jugar a qué es de noche Podés buscar una linterna Cerrar las persianas Alguna lamparita, podés sanar tu refugio Una mantita, ven y acompáñanos Dale, venga, venga que está buenísimo Llegaron Me gusta la noche, me gustan las lucecitas también Y que te cuente un cuento de noche Ay, qué lindo que es Antes de dormir es algo muy, pero muy lindo Sí, ustedes saben que se me ocurrió Que para entrar en tema No era nada mejor que contarles este cuento Que saben, lo escribió Ray Bradbury Que es un escritor muy, muy conocido De muchas historias de ciencia ficción Que seguramente los grandes o las grandes lo conocen Y si no es una muy buena oportunidad para conocerlo Y esta historia se llama La niña que iluminó la noche ¿Sabés qué? Me encanta ese libro Me parece re lindo Es hermoso Uno de mis favoritos Mirá, el mío también, Ernest Había una vez Un muchachito A quien no le gustaba la noche Le gustaban linternas y lámparas Y antorchas y alumbrados Y faros y faroles Y velas y velones Y relumbrones y relámpagos Pero no le gustaba la noche No le gustaban para nada las llaves de luz Porque las llaves de luz Apagaban las lámparas amarillas Las verdes Las blancas Las luces del vestíbulo Las luces de la casa Las luces de todas las habitaciones Él nunca tocaba las llaves de luz Y jamás salía a jugar en la oscuridad Siempre estaba muy solo Y muy triste Pues veía desde su ventana A los otros chicos Jugando sobre el césped En las noches de verano Pero nuestro muchachito ¿Dónde estaba? Arriba En su cuarto Con sus linternas y lámparas Y faroles Y candeleros Y candelas Completamente solo A él A él únicamente le gustaba el sol El amarillo sol A él no le gustaba la noche Cuando llegaba el momento En que papá y mamá Recorrían la casa Apagando todas las luces Una a una Una a una Las luces de la entrada Del salón Las pálidas luces Las rosadas luces Las luces de la despensa De la escalera Entonces el muchachito Se metía en su cama Tarde en la noche El niño desdichado Tenía en el pueblo El único cuarto iluminado Y una noche Mientras papá estaba de viaje Y mamá se acostó temprano El muchachito empezó a vagar solo Completamente solo Por la casa ¡Ay! Cómo ardían las luces Las luces de la entrada Del vestíbulo De la despensa Las pálidas luces Las rosadas luces Las luces del salón Las de la cocina Hasta las luces del desván Toda la casa Parecía haberse incendiado Pero el muchachito Todavía estaba solo Entre tanto Los otros chicos Allá lejos Jugaban sobre los prados En la noche de verano Riendo Muy lejos De repente Escuchó un golpe en la ventana Algo oscuro estaba ahí Un golpe en la puerta de entrada Algo oscuro estaba ahí Un golpe en la puerta trasera Algo oscuro estaba ahí De pronto Alguien dijo ¡Hola! Una niña estaba ahí En medio de las luces blancas De las brillantes luces De las luces risueñas De las pequeñas luces De las amarillas luces De las luces de maravillas Me llamo Negra Le dijo Ella tenía el pelo negro Los ojos negros Y llevaba un vestido negro Y zapatos negros Pero su rostro Era tan blanco Como la luna Y sus ojos brillaban Como la luz De las blancas estrellas ¡Estás muy solo! Le dijo ella Me gustaría correr Con los chicos afuera Dijo el muchachito Pero no me gusta la noche Yo te presentaré a la noche Le dijo Negra Y ustedes serán amigos Ella apagó la luz de la entrada ¿Ves? Le dijo No estoy apagando la luz No, de ningún modo Simplemente estoy encendiendo la noche Se la puede encender o apagar Igual que una lámpara Con la misma llave de luz Nunca se me había ocurrido eso Dijo el muchachito Y cuando se enciende la noche Le dijo Negra Por supuesto que también Se encienden los grillos Y las ranas Y las estrellas Las luminosas estrellas Las titilantes Las verdaderas estrellas Las azules El cielo es una casa Con sus luces de entrada Y luces del salón Luces rosadas Y pálidas luces Rojas Verdes luces Luces azules Amarillas Resplandores Todas las luces ¿Quién puede escuchar A los grillos Con las luces encendidas? Nadie ¿Quién puede escuchar A las ranas Con las luces encendidas? Nadie ¿Quién puede escuchar A las estrellas Con las luces encendidas? Nadie ¿Quién puede ver La luna Con las luces encendidas? Nadie Y Negra le dijo Fíjate Cuánto has perdido ¿Pensaste alguna vez Alumbrar los grillos Las ranas Las estrellas Y la gran luna blanca? No Le dijo el muchachito Entonces trata de hacerlo Le dijo Negra Y ellos lo hicieron Subieron y bajaron Las escaleras Encendiendo la noche Encendiendo la oscuridad Dejando que la noche Viviera en cada habitación Como una rana O un grillo O una estrella O una luna Y ellos encendieron Los grillos Las ranas La blanca luna Semejante a un helado ¡Oh, cómo me gusta esto! Dijo el muchachito ¿Puedo encender siempre la noche? Por supuesto Dijo Negra la niñita Y desapareció Ahora el muchachito Es muy feliz Le gusta la noche Tiene una noche encendida En lugar de una luz encendida Le gusta encenderla Ha tirado sus linternas Sus lámparas Sus velas Sus velones En cualquier noche De verano que quieras Podrás verlo Encendiendo la blanca luna Las rojas estrellas Las azules estrellas Las verdes estrellas Las luminosas estrellas Las blancas estrellas Encendiendo las ranas Los grillos Y la noche Y corriendo en la oscuridad Sobre los prados Con los chicos felices Riendo ¡Ay, qué lindo! Hermoso Es hermosa esta historia Uno de los más lindos para mí Uno de mis preferidos Para mí también Y les pregunto a ustedes ¿A ustedes hay algo Que les asuste de la noche? ¿O algo por ahí Que les da miedito? ¿Viste cuando viene de la noche? A veces te da cierto miedo Sí, cierto ¿A vos te da miedo de algo? Y a veces Hay sonidos Estos sonidos no Pero hay sonidos de la noche ¿Cómo cuáles? Chirridos Que se escuchan En la casa de al lado O en otras casas lejanas Algunos sonidos Que a mí me dan miedo ¿Viste que a veces Cuando era de noche Y era chico Miraba por la ventana Y decía Parecía como un monstruo Entonces me acercaba Me acercaba Y al final ¿Sabés qué era? ¿Qué era? Unos árboles Ah Todas unas ramas ¿Te imaginas? Las sombras Donde hay poca luz Claro, eso sí Claro ¿El monstruo abajo de la cama? O el monstruo del sombrero Yo tenía El monstruo abajo de la cama Y era toda la noche Me iba a la cama Y tenía que fijarme Que el monstruo abajo de la cama No esté Y después tenía el otro Que era peligrosísimo Que era el monstruo de la bañera Yo iba al baño Cuando iba al baño solo Me sentaba así en el inodoro Viste que está la bañera Con la cortina Yo pensaba que detrás de la cortina Había un monstruo Entonces iba muy valiente Iba Había la cortina Paga la luz Ahí está Mirá las luces verdes Blancas Amarillas Las pálidas luces Uy, mirá Veo, veo ¿Qué ves? Que viene Veo, veo Y justo a la noche ¿En serio? No, no ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lucio 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 ¿Otra vez te escondiste? Sí Es porque te asusta la noche, ¿no? Ay, sí Sí, mucho A mí antes también me asustaba Lo que pasa es que Cuando se hace de noche Me gusta estar acá Un ratito, ¿eh? Después salgo Te lo prometo Te voy a contar un secreto ¿Vos sabés que la noche Se enciende y se apaga Igual que una lámpara? ¿En serio? ¿Querés ver? No, no, no Está bien, deja, deja Lucio ¿Quién puede ver las estrellas Con las luces encendidas? Nadie ¿Y cómo son las estrellas? Las estrellas son estrelladas Lindas Si nosotros apagamos la luz Y encendemos la noche Recién ahí se pueden ver Las estrellas brillar en el cielo Vamos No sé, no sé ¿Y quién puede ver las ranas saltar? Y los grillos cantar Y la luna sonreír Si no encendemos la noche, Lucio Ay ¡Lucio! Mamita querida, no ¡Lucio! Ay, todavía tengo miedo Lucio Lucio, alcanzame por favor mis lentes especiales Eh... Bueno Gracias De nada Lucio Vení a ver porque se ve increíble esto Mirá Hay como animalitos chiquititos Y mundos chiquititos Y planetas Hay Hay otros Lucios también ¿Cómo otros Lucios? Pero qué barbaridad, no eres el único Lucio Ah, hay otros Sí Pero como vos Hay otros Lucios que también son únicos Yo tengo un amigo Que dice que el mundo es un mar de fueguitos Y que cada fueguito Brilla con su luz propia entre todas las demás Así que no tenés que tenerle miedo a la noche Al contrario Tenés que aprender a encender la noche Y descubrir todo lo que tiene Es verdad Somos un montón los que tenemos luces Y andamos por las noches ¡Qué lindo! Mirá Y lo seguimos acompañando En este Seguimos Educando Jugando a qué es de noche Y la pregunta era tan linda ¿Qué nos gusta de la noche? Un montón de cosas Eso está bueno Tenemos miedo también Eso está buenísimo Y pasan esas cosas de noche Sí A ver, pensemos, por ejemplo ¿Hay algo que no les guste de la noche? Bueno, a ver A ver A veces cuando la paso me divertía mucho La noche era que se acababa el día Ah, claro Entonces decía Ay, me tengo que ir a dormir Y la pasé tan bien Pero bueno, después sabía que Venía otro y otro Sí A mí no me gustaba de la noche Que cuando me iba a dormir Tenía la sensación de que mis muñecos Sí Me espiaban Y que en algún momento Se iban a empezar a mover No, en serio Sí Me daba mucho, mucho, mucho Pero eso no pasaba Pero no pasaba No, menos mal A mí de la noche ¿Saben lo que me asustaba? Que yo escuchaba muchas veces A gatos maullando Sí Y yo pensaba que eran bebés Que estaban llorando Y me ponía muy triste Sí A mí también Entonces eso no me gustaba Para nada de la noche Y otra cosa ahora que me acuerdo Cuando había noches de tormenta De repente estaba durmiendo Y ¡zas! Sonaba un trueno Un trueno Pero rebotaba hasta el techo Ponemos lo que no nos gusta de la noche O lo que te asusta Ahí está Lo que te asusta de la noche A ver, pensemos entonces Lo que te gusta de la noche Bien, acá te doy Un dibujito para vos Otro dibujito para mí Empezamos por cosas Que no nos gustan de la noche Hacemos un dibujo Y lo ponemos en la cajita Dale Yo voy a ser un gato Dale No porque no me gusten los gatos Sino por esto de que maullaban Y pensaba que eran Yo voy a ser un oso Que es mi oso Mi juguete ¿Yo sabés qué voy a ser? Que me mirás fijo El monstruo de la bañera Voy a ser ¡Ay, sí! Sí, voy a ser el monstruo de la bañera A ver, a ver Cómo me imaginaba Cuando era chico El monstruo de la bañera Tenía unos ojos gigantes Papá Tenía unos cuernos Una boca horrible Ahí está Ahí dibujé al oso Con cara de malo Como si Se empezase a mover En el medio de la noche Bueno Cada uno dibuja Como puede Como no sale ¿No es cierto? Totalmente A ver si le da miedo El monstruo de la bañera Ahí está Mi oso malo Ahí está Aquí está mi gatito maullando Esto no da miedo Acá tengo al oso malo A ver tu oso Ahí está Ah, el gatito maullado El gatito de caro Y mi oso malo Que me ataca Mirá esa cara De malvado Pero no son más buenos Esos dos No, es malo Y lo vamos a guardar En la cajita De las cosas que nos asustan Ahí está Listo Ya un monstruo de la bañera Listo A la caja Gracias El gatito aullador Basta de aullar como un bebé Que das miedo Así que A la caja Ahí está Y ahora Pensemos Y en casa también Los chicos y las chicas Piensen ¿Qué es lo que más les gusta De la noche? O algo que les guste mucho A ver Encimos juntos y juntas A ver ¿Qué podemos decir? Algo que nos guste mucho A mí lo que más me gusta De la noche Que es el momento del descanso Y que el ritmo baja Y que las luces bajan Y pareciera Y como que de repente Todo es más tranquilo Todo es más silencioso Todo es más lento Eso es lo que me gusta a mí Bueno A mí por ejemplo Me gusta Prender unas velitas Escuchar alguna música tranquila Y ponerme a leer A la luz de las velas Ay, qué lindo Mirá qué lindo A mí me gustaba De chicos de noche Nos damos cuenta Que yo dormía Con mis hermanas En la primera casa Que teníamos Que de noche Antes de dormir Podíamos jugar Y era muy divertido Los juegos antes de dormir Nos divertíamos un montón A veces saltabas mucho Arriba la cama Nos retaban Viste Y había que hacer Un poco de tranquilidad Pero saber que podía jugar A la noche Me encantaba Es algo que me gustaba De la noche Buenísimo Bueno ¿Dibujamos entonces Algo de esto? Dale Ahí les paso Perfecto Muy bien ¿Tienen todos Marcadores? ¿Y marcadoras? Me pasé uno ¿Celeste? ¿Celeste querés? Dale Gracias Ahí está Que le cueste Lo pongo acá Muy bien Voy a dibujar entonces Voy a dibujar Mis hermanas Yo voy a dejar Todo en tranquilidad Sonido que no se siente Андаки Y dejarse llevar La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Creo que terminé Yo también Me encanta tu dibujo Con mi hermana Mercedes Carolina jugando en el cuarto Saltando arriba de la cama Como hacíamos siempre Deja de saltar, te gritaban Deja de saltar y a dormir Yo dibujé una noche tranquila Mirando desde mi ventana Y con mi lámpara prendida Y yo dibujé las velitas Un libro y unas notas musicales ¡Hermoso! Falta ponernos El dibujito en la cajita Gracias Dibujito en la cajita Dibujito en la cajita Perfecto ¿Y con qué seguimos, Solcito? A ver, déjame ver ¡Ay! ¡El monstruo! ¡El monstruo! No, no existen los monstruos ¿Cómo que no existen los monstruos? ¿Qué hay? Mira, si no anda calabaza ¿Serio? Mira el monstruo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que los cinco Seguimos jugando a que es de noche Y se vienen las manos Y si están las manos Que se vienen, chicas Todas las manos Todas Con manos a la obra Vamos a ser linternas Que están en FIFA ¿Te gustó? Hermoso Cada día como Dandel Canto mejor Más o menos Es verdad Pero bueno, me encanta Así jugar a que canto Hermoso ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer unas linternas Bien Algo que me olvidé decirles Hace un ratito Que por ahí está buenísimo Que los chicos y las chicas Nos cuenten también Qué cosas les gustan Y qué cosas no les gustan De la noche Que la compartan Claro Nos pueden mandar una foto Como hacen siempre Así nosotros también conocemos Qué cosas les gustan Y cuáles no de la noche O dibujitos O dibujitos Por supuesto Dibujitos de cosas que les gustan Y que no les gustan Arroba canal paca paca Mandan qué me gusta Qué no me gusta Y nos enteramos Qué le pasa del otro lado Perfecto Exactamente Bueno, ¿hacemos nuestras linternas? Vamos a hacer linternas entonces En realidad la linterna ya la tenemos Sí, se la compramos Claro Ah, pensé que íbamos a ponerla a la parita No, no Ya sería muy complejo Lo que vamos a hacer Son luces distintas Para nuestras linternas ¿Cómo las vamos a hacer? Bueno Con la cartulina O con el cartoncito Con lo que tengan en casa Bien Y podemos hacer Por ejemplo Si quieren hacer estrellas Una luna Por supuesto que sí Pero también por ahí ustedes dicen Mis estrellas me gustaría Que tengan forma de flor O me gustaría hacer solamente puntitos Bueno, cada uno puede Y cada uno puede hacer Lo que le guste Perfecto La forma que cada uno La forma que cada uno quiera Porque después Cuando prendamos las linternas Se va a reflejar eso En el piso O en donde alumbremos Hermoso Sí, la forma que ustedes elijan Genial ¿Qué van a hacer? Y cuando leen un cuento de noche Te vas con un cernillo Y te vas con las formitas jugando Que es divertido Sí, sí Muy lindo Creo que voy a hacer una estrellita Bueno ¿Y cómo lo hacemos? Claro, primero me voy a lavar las manos Ah, dale Con un poquito de alcohol en gel Te voy a apretar un poquito ahí Salió un montón, ¿eh? A ver Salió un montonazo ¡Qué chorrazo! Pero bueno Estamos con las manos limpias Ahí está Con mucho alcohol en gel Muy bien Ya me puedo bañar Te digo con lo que tiré En alcohol en gel Sí, no, me pongo un baño en alcohol en gel Bueno Mirá, Ernest Sí Por ahí si tienen algunos de estos aparatitos Que son directamente para hacer la forma Ah, qué bueno Esto es muy fácil Eso es tecnología avanzada Solamente lo digo por si Eso te refiere de punta Lo que se dice en punta-mobote Está buenísimo Esto lo digo por si alguien en casa lo tiene Y lo quiere usar Está buenísimo A ver Porque lo haces directamente Y te queda ¡Ah! Este sería muy fácil Pero si no tenés esto Un cosito de esos Claro Podés hacer como va a ser Sol A ver, ¿cómo va a ser Sol? Dibujar algo que quieras Por ejemplo, una estrella Y la tenés que recortar Ajá Ok En el centro Mirá Yo voy a hacer un método El método es el siguiente A ver El método es el siguiente Yo tengo acá el cuadradito Sí ¿Se ve? ¿Pero dónde estoy? Acá Ahí Yo lo voy a doblar a la mitad Ajá Así lo hago bien en el centro Y yo dibujo la mitad de la estrella Es decir, dibujo el triangulito El otro triangulito El otro triangulito Y la mitad del otro triangulito ¿Se entiende? Sí Ahí está Y cortás la mitad Y cortás Y vas a ver lo que pasa A ver Sol te va a mostrar A ver si me sale a mí también Con el método de Sol que está buenísimo Vamos con el método de Sol Se puede dibujar otra cosa, ¿eh? Es para que más o menos nos quede simétrico Acá hay lápices La idea A ver, a ver Tiene que ser chiquitito Tiene que reflejar acá Claro, eso va a ser dependiendo de la linterna Que cada uno y cada una tenga también Si tienen las linternas grandes Que esas están buenísimas Obviamente el papel más grande Y pueden hacer por ahí un dibujo mucho más grande ¿Querés que te pase la tijera? ¿Hay dos tijeras nada más? No, ahí te paro Si no espero No, no, no Ya está A ver si no me sale Ahí va Mirá Qué buena Es una estrella rara Ah, muy buena Pero es para que se vea Una estrella de cuatro puntas Claro, una estrella de cuatro puntas Así se nota ¿Se ve? Ahí está Cuando la abrís Está cerradito Cuando la abrís Es esto Ahí está Es mi estrella Estrella polar Ahí está ¿Sabés qué hice yo? ¿Qué hiciste? Un arbolito Mirá Ah, buenísimo Qué lindo Y buen gusto de Navidad Ahí se ve Ahí está Perfecto Ahí está Bueno Ahora Como está haciendo Sol Agarren sus linternas Y lo que tenemos que hacer Es Poner el papel sobre la linterna Sí Y con una gomita Una bandita elástica Una bandita elástica Gracias Sol Muy grande me parece Lo ajustan ¿Es muy grande así Sol? Ahí estás bien No, buenísimo Te quedó justo en el centro Sí, re bien Lo que puedo hacer Ahí va Yo lo que voy a hacer Porque Hay cinta Ah, también puede ser Acá hay otro Podría llegar a ser No, porque Ahí está Ahí tenés cinta Ahí está Que ahí en sus casas Están haciendo linternas Qué formas hicieron Qué formas habrán hecho También de eso Nos tienen que contar Si quieren, ¿eh? Nos pueden contar Y mandar fotitos ¿Qué les gusta de la noche? Nos tienen que contar ¿Qué no les gusta? Lo agarró como Ernesto Porque cuando lo puse Se me partió Ah, mirá Acá hice una mezcla De árbol y estrella Yo usé la técnica tuya Para hacer el dibujo ¿Querés que te tenga Sol y...? Para que no se parta Ahí está Por ahí porque está muy grande Si no lo que cortamos Viren, espera Hácelo más chiquitito ¿Y este no? Chiquitito Sí, no uso ese Es un bigote eso En sus casas ¿Cómo andan? ¿Renegando como nosotros? Estamos renegando con esto Pero ya va a salir Ahí está Acá si no está también Ahí está Yo creo que estoy Bueno, si no acá también está Uno más Uy, mirá, ya está Lo tengo controlado, Caro Buenísimo Ahí está Lo ponemos ahí Sí, sí, sí Ya vamos, ya vamos, chicos Muy bien Esto es una producción Terminé Ahí le dice más chiquitito Progocito Muy bien Ahí va ¿Se ayudó? Voy a poner un cachito más solamente Para que quede prolijo Están muy cortitos de un lado Los papelitos Ahí va, perfecto Muy bien Sí Listo Yo estoy, ¿ustedes? Ya estamos Ahí está, que poner las linternas Ahí está Y ahora ver La luz que hace en el piso Vamos ¿Lo probamos acá? Ahí está, apagamos la luz A ver, a ver, a ver, a ver Miren mi flor Vamos acercando Ay, qué bien que se ve Ay, miren mi estrella Ah, ahí se ve re bien La de herner Ay, ahí se ve buenísimo La de herner Ahí está Mi estrella se ve más o menos Miren Llegó Se ve a ver Ahí está la estrella ¿Se ve? Uy, se me dobló Es que se me dobló Se me salió, chicos Buenísimo, me encantó, ¿eh? Ahí va Y después podemos hacer más formas Sí Porque eso es lo que tiene de bueno Que le vamos cambiando los papelitos Y le cambias la forma Ahí está mi estrella Ay, buenísimo Bueno, hicimos estrellas Me encantó Bueno, ahí quiero ver Soles y árboles Mirá qué mundo está quedando ahí Qué lindo Mirá todos los chicos y las chicas haciendo la linterna Ah, mirá, hicieron soles y lunas ¿En serio? Sí, como los chicos de Ni Locos, mirá Ah, vamos a verlos El sol y la luna Yo vi al sol pasar por mi ventana Yo vi a la luna pasar por mi ventana Yo vi al sol pasar por mi ventana Y era de día Yo vi a la luna pasar por mi ventana Y era de noche Yo vi al sol pasar por mi ventana Y era de día Y hacía calor Yo vi a la luna pasar por mi ventana Y era de noche Y hacía frío Yo vi al sol pasar por mi ventana Y era de día Y hacía calor Y tomé agua Yo vi a la luna pasar por mi ventana Y era de noche Y hacía frío Y yo vi nada Yo vi al sol pasar por mi ventana Y era de día Y hacía calor Y tomé agua Y salí a correr Yo vi a la luna pasar por mi ventana Y era de noche Y hacía frío Y yo vi nada Y me enamoré Y me acordé Que vi al sol pasar por mi ventana Y era de día y hacía calor Y tomé agua y salí a correr Que vi a la luna pasar por mi ventana Y era de noche y hacía frío Y yo vinaba y me enamoré Hoy es jueves y le damos un fuerte aplauso a la señor Vir Hola, hola, hola Estás tirando tapitas por todos lados ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando un juego que está buenísimo Yo pensé que estaba haciendo mugre No, sí, de algún modo sí que van a limpiar ustedes ¿En serio? Bueno, les voy contando que en el día de hoy vamos a jugar a un juego como si fuera de noche Un juego nocturno de búsqueda Y en casa vayan preparando porque mientras ellos buscan Ustedes para jugar también corten pedacitos de papel de tamaño así de las tapitas Sí, muy sencillo Voy cortando pedacitos de papel y si puedo me preparo una caja de zapatos un bol, cualquier cosa después para embocar Tienen que traer la cajita de la seño Vir Es la que decimos siempre con todas las cositas y si no las tienen la van armando con lo que pide la seño La cajita que hicimos nosotros en esa caja podemos embocar y está buenísima Buenísimo Bueno, muy bien Ahora, ahora les cuento Se va a hacer de noche Ay, qué miedo ¿Vamos a apagar las luces otra vez? Sí, otra vez Ya no me importa porque no tengo más miedo Soy un hombre grande que no le teme a nada Muy bien Bueno, espero que a los chicos y a las chicas les pase lo mismo Y sí Bien, y ahora aquí de noche con las linternas tienen que ir juntando tapitas Iluminan Yo te ilumino y vos me ayudas a juntar las tapitas ¿Iluminando? Sí, iluminando No con la linterna así De cualquier color No, ilumino con la linterna y agarro con la mano Y de cualquier color Sí, de cualquier color Voy juntando ¿Y dónde las pongo? Y mirá, las vamos a poner acá Cada uno la pone Vos la ponés en esta cajita Y vos la ponés en esta cajita Acá es en equipo Dale, va Vamos a buscar Yo te ayudo, Ernesto, a vos también A buscar Ahí está A buscar tapitas Ay, mirá Eso, mirá Eso está bien, vos Qué puntería, ¿eh? Ah, viste Muy bueno, muy bueno Ay, acá hay más Uy, mirá cuántas que tenemos, Ernesto Acá, pero Mirá por acá ¿Es de competencia esto, Emil? Sí, vamos a hacer algo genial ¿Es que junta más, Ana? Ah, no sé, no sé Entonces me apuro No sé, no sé, me apuro Somos un equipo, mirá qué equipo Acá, saca, a ver Acá, saca, a ver Acá, saca, a ver Acá, saca, a ver Mirá, Carolina Me quedó un poquito Ay, no me corran Dale, que nos ganan Pero estas dos son muy rápidas Bueno, mirá, mirá Acá hay contra un montón Acá hay contra un montón No, señor Muy bien Ahora con las veces Vamos a Me parece Nos ganó No quiero que Me parece que nos ganó Que se pongan mal Pero me parece, Ernesto Que este es el primer punto Bueno, qué equipo hicimos, Vir Qué equipo hicimos Bueno, lo importante es divertirse Jugar un lado Totalmente Y ahora sabré lo que vamos a hacer Ernesto tiene la mano muy grande Agarra Así ya agarró como 20 Claro Sí, y aparte Éramos un equipo Mirá Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer ahora Sí Es Con las tapitas Vamos a hacer La figura de una luna Ustedes hacen la propia Y nosotros acá La figura de una luna La figura de una luna Una media luna Una media luna puede ser perfectamente Un cuarto menguante Un cuarto creciente Se ponen de acuerdo A ese equipo Y nos ponen de acuerdo Yo te digo Todas esas ocasiones Aprendimos de la luna Ay, sí, sí Hacemos la media luna Así Dale, hagamos A trabajar, vamos Sin linterna esto, ¿no? Sí, sin linterna Yo te alumbro si querés Vamos así Mira qué rápido A ver, yo te sigo Puede ser más separada ¿Qué hacemos así? Acá, mirá Porque hay un montón Sí, hay un montón Podemos aprovechar Ya veo ¿Y ahí ya la vamos cerrando? Ya veo Sí, sí Cerrada Sí, me parece que sí Uy, mirá qué bueno Que está esta parada Sí, los chicos y las chicas Con papelitos Deben estar armando La suya en su casa Sí, vamos a cerrarla ¿Qué te parece? Es más Y la podemos rellenar Sí, la podemos rellenar Bueno, ya estamos nosotros acá Ahí está Ya terminamos Ay, qué buena luna Que hicieron ahí Pero mirá, te vamos a terminar Ahí está, ya terminamos Mirá qué linda que está Ay, me encanta, Ernesto Ahí está Con todas las tapitas La de ustedes es más grande Porque tenían más tapitas Sí, sí Bueno, está Genial, chicas Está buenísima Entonces, si en casa Armamos la luna En el piso Lo que vamos a hacer ahora es Sí Soltar Dar giros en aire Vamos a hacer pruebas Arriba de la luna Ah, aguantándola Mirá Empezamos Ernesto está haciendo su obra fascinada Sí, me encantó Mirá qué hermosa luna Vamos a trotar alrededor de la luna Vamos Sí Vamos, Ernesto Cada uno con su equipo Va, va Ahora vamos a saltar la luna La podemos saltar recosado Bueno Sí, como ustedes quieran Mirá Ahí vamos, eh Bien para nuestras piernas Son Mirá, mirá Mirá Mirá, es cortita Ah, buenísimo Esta Yo voy a saltar mi luna con un pie Mirá Mir, nos queda un juego más ¿Qué hacemos? Mirá ¿Qué hacemos ahora? Miren, ¿vieron esas cajitas Que mostramos recién? Sí Con dos tiritas Esta Te la atás así en la cintura Ah, perfecto Muy bien Y el que ata más Mirá Palito, molelado Palito, molelado Los vendedores del cine Sí Juntale tapitas, Caro ¿Cuánto hace que no vamos al cine, no? Y miren qué lindo que es este juego Contanos Se van a enfrentar Sí Y vos tenés que embocar tapitas En la caja de sol y sol de arnés Ah, a ver Así, así me disto con la panza Con la mano Ahí está Bueno, vení Ah, poneme más Ponemos acá Poneme más, Caro Yo te juntan esto Vos empezás si querés Ahí está Bueno Listo Va Perfecto Dale ¿Estás lista? ¿Estamos bien acá? Ah, no, pero de a muchas o de a una De a una, de a una De a una, Ernesto Me parece que está buenísimo A la una A la dos y a la tres Vamos Vamos Es cooperativo, ¿eh? Se pueden ayudar Vamos Está muy bien Sol está invocando un montón Vamos Hermoso Me parece que en esta ganó Sol, ¿eh? ¡Lora! ¡Mira a muchos! ¡No vale! Cuidado que queden tapitas ¿Qué pasó? Queden tapitas de todos lados Te digo Yo voy a jugar No vale No vale No vale Le damos un aplauso A la profe Vir Que estuvo buenísimo El juego con las tapitas Muchas gracias ¿Qué hacemos? Gracias por jugar, ¿eh? ¿Sabes qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos despedimos pero antes de pedirnos va a hacer unas fotos de Instagram. Me trapo las redes y nos despedimos. ¡Mir, que yo me subo a las redes! ¿Qué fotos hay? ¡Uy, a ver! ¡Miren, miren! ¡Joaquín con el cielo nocturno! ¡Guau! ¡Miren el cielo que hizo Joaquín con esas estrellas! ¿Será una constelación? ¿Una galaxia? Sí. ¡Mir con el cerebro de diente! ¡No, te quedó buenísimo, Joaquín! ¡Qué herida! ¡Otra foto! Y tenemos a Ándar que dice ¡Les mando un beso grande como el sol! ¡Me encanta aprender del universo! El sol es una estrella con 4.600 millones de años. ¡Ay, salen un montón de cosas! ¡Y hay una más que encontré por acá en las redes! ¡Miren! A ver... ¡Mirá! ¡Sabri! ¡Sabri, Valen! ¡Sabri, Valen! Valen está en la escuela, pero le grabamos el programa. ¡Los queremos! ¡Pero las amamos nosotros de acá! ¡Esos barriles! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, le damos las gracias a todos los chicos, a todas las chicas por mandar las fotos. Y como decimos siempre, el que no puede mandar fotos, no hay problema. ¡Emporta! ¡Sabemos que están del otro lado! ¡Y eso a nuestro corazón le alcanza! ¡Ay, qué bueno! Bueno, un beso... ¡Ay, Maga y Emi! ¡Está por empezar primero! ¿Qué hacemos? ¿Cómo que Maga y Emi? Pensé que íbamos a hacer un juego más con señor Vir? ¡No, no! ¡Están llegando, mirá! ¡Hay que despedirse! ¡Ya están ahí! ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Los y las esperamos mañana de vuelta a las 2 de la tarde! ¡Tengan una hermosa tarde! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, Solcitos! ¡Gracias por jugar! ¡Gracias por jugar! ¡Gracias por jugar! ¡Prendan la tele porque si no... ¡No nos vemos! ¡Chau! ¡Músicos maestros y a bailar! En el estribillo todos vamos a cantar Es el rap del esqueleto Tema sermón pero el cuerpo Nadie siempre va a quedar quieto Ya no pierdo más el tiempo ¡Ah, ah!